Sin tu amor Porque seguimos creciendo Con la humildad de siempre Que nos caiga en tu corazón Chiquita Bueno, mi zombie Azulita Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más quiero morir Sin tu amor No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer Quiero morir Sin tu amor No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer Quiero morir Desde la industria musical Son todo el Raimbo En todo Sudamérica Y ahora todo el mundo Senta lo que hay La parra que suene Más fuerte Soltera Soltero Y porque es una Busca la cintura Cadera Cintura Cadera Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más quiero morir Por tu amor una vez más quiero morir Sin tu amor No sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Amor, quisiera estar junto a tu día, amorcito de mi vida Nunca separarnos, así amarnos toda la vida Sin tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Sin tu amor, no sé vivir, no sé soñar, no sé qué hacer, quiero morir Porque una vez más, seguimos, haciendo historia ¡Cuella! ¡Cuella! ¡Sáltanos! ¡Hey! ¡Te apagas! ¡Hey! ¡Te suene! ¡Hey! ¡Solteras! ¡Hey! ¡Solteros! ¡Hey! ¡Porque tenemos! ¡Solteros! 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 Sufro Yo el